Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y como estamos viendo vamos a intentar llegar a las 4000 Por eso estoy sin jugar, por eso no tengo ningún cofre ni nada Ya anoche llegué a las 3900 casi, a 7 copas que diga Y no quería seguir jugando porque a lo mejor perdía copas y no quería empezar el video desde más atrás Entonces dije, me quedo en estas copas aunque no tenga ningún cofre para abrir ni nada Y ahí tengo el cofre mágico Ahora lo abriremos y vamos a ver hasta donde podemos llegar Vamos a abrir primero el cofre gratis, rápidamente Y vamos a ver lo que nos tiene que tocar Porque no me acuerdo, 4 épicas y 24 especiales Así que lo vamos a contar, vamos a jugar con este mazo Sabéis que ahora va a empezar otra vez 2 contra 2 No se cuanto tiempo va a estar A lo mejor para cuando estéis viendo este video ya está a punto de empezar Pero esto yo lo estoy grabando bastante antes Y nada más A ver cuanto tiempo dura lo del 2 contra 2 otra vez Porque a mí me gustaba jugar 2 contra 2 ya que no perdía ninguna copa Podía jugar más corona y todo eso Pero intentaré seguir subiendo copas y todas esas cosillas para no quedarme atascado siempre en las mismas copas Así que vamos a intentar subir a las 4000 No prometo nada, a lo mejor en vez de subir bajamos Bajamos, pero si bajamos no lo veréis, solo veréis la apertura del cofre Así que nada más, espero que... vamos a abrirlo, vamos a abrirlo a ver lo que nos toca A ver si nos toca una legendaria Hace mucho, pero mucho que no me toca legendaria Ni en el cofre de 10 victorias del desafío legendario Y hemos empezado súper mal ¿Dos? ¿Dos comunes? ¿Tres? No me acuerdo ahora cuántas eran Cuántas especiales eran Creo que eran 23 puede ser Me acuerdo No tengo ni idea Pero creo que nos han tocado todas Pero nos faltan comunes y las épicas Nada, no nos toca la legendaria en la vida Pandilla y legendaria Y tampoco nos toca el cañón con ruedas, tío Ni... es la única carta que me falta para conseguir Es la única que no tengo hoy Claro Esa es la única carta que no tengo encontrada, tío Así que bueno, vamos a darle Y vamos a ver qué tal, ¿vale? Así que vamos allá con la primera partida Bueno, chavales, en la primera partida hemos pillado, ¿vale? Contra este mazo Me la ha liado muchísimo con los espejos Con los espejos y los globos, ¿vale? Ah, me la ha liado mucho Lo he jugado muy mal yo Así que venga, vamos a seguir Vamos a dar por la segunda partida A ver qué tal nos sale Venga, vamos a ver Contra un nivel 10 El delante era nivel 11 Vamos a ver qué tal Nivel 10, oye Ni tan mal, ¿eh? De aquí Creo que voy a tirarle No tengo otra cosa mejor que hacer Tira un de eso ahí Tampoco le va a ayudar mucho, ¿no? Vale, pues ya está Defendido Uy, qué liada, ¿no? Hasta hay un tronco innecesario No, bola de fuego no Ese verdugo Se carga de esas arqueras Así que nada Tiene mini P.E.K.K.A., ¿eh? Vamos a atacar ya Porque tiene mini P.E.K.K.A. Y contra el mini P.E.K.K.A. Estamos mal, ¿eh? Vale, cogemos ya la pandilla aquí La ponemos por aquí La ponemos por aquí Defendemos a ese mago, ¿vale? Tiene que gastar ahí Eso Y el mini P.E.K.K.A. Lo vamos a defender Vale, ya sé cómo lo vamos a defender Con el tornado y eso Tornado, la bolita Y eso Creo que me va a atacar Con el mini P.E.K.K.A. Ahí está Estaba más claro Esto lo voy a utilizar esto Porque me va a tirar todo Ahí estamos Estaba clarísimo el predi, tío Me ha sido claro, lo cierto Crack Vale, me deja eso ahí Pues le tiramos la bola de fuego Vale, tiramos esto por aquí A ver si me tira algo No me tira nada Tres y cuatro, vale Ahí va la bola de fuego La mejor bola de fuego que tiré en mucho tiempo La verdad Madre mía, he pillado todo Vamos a seguir atacando Lo asfixiamos Ya no dejamos que respire Y seguimos, seguimos, seguimos Ahí Con bolas de fuego Y ya está GG Primera partida que ganamos Recuperamos las copas de antes Y bueno Más o menos A ver si llegamos a las 3.900 No, creo que no No, porque antes me han quitado unas cuantas No sé cuántas me han quitado A ver, cuántas me han quitado antes Antes me han quitado 28 Bueno, hemos ganado 3 coronas 3 copas No, 3 coronas Y bueno Y bueno Vamos a por la siguiente partida Yo voy a intentar rellenar todos los huecos Y eso es complicado Pero bueno Venga, vamos a ver Cuando tengo este a empezar Me gusta hacer esto Pero, fuah Jugar será mucho Son 4 o 5 Poderes y ya Bueno Él se ha gastado 5 también Ahí 5 y 4, 9 Se acaba de gastar Es un mago eléctrico Al 1 Que me lo puedo cargar Con mi bola de fuego Tenemos que esperar, chavales Tenemos que esperar Tenemos esto Él ha gastado mucho más Tiene esa mierda Vale, perfecto Metemos el monto aquí Y yo ahora lo hago así Y empiezo con esto Tendrá la torre infernal ya Ya la tiene Vale, me ha puesto afuera Del alcance de mi bola de fuego Así que nada Tiene torre infernal A ver cómo podemos pasar Hay que atacar con la pandilla Y todo Vamos a tirar esto ¿Tendrá Loggay? Puede ser que tenga Loggay No sé Vale Joder Madre mía ¿Cuántos hechizos tiene? ¿Tiene 3 hechizos? Puede ser Venga, matalo Perfecto Vale, hemos dado un golpe Ahora creo que se va a venir Su montapuerco ya Si no es ya Ella misma Vaya Así que yo no gasto el isir Hasta que no vea Su montapuerco ahí Ahí viene Tiene bola de fuego Bola de fuego Tiene la de eso Las flechas Vale, pandilla Perfecto Esperaba un mago eléctrico No la pandilla Pero bueno Me vale también la pandilla La verdad Si pillo la pandilla También me vale Sin que no me voy a quejar ¿Dónde va esto? Vamos para atrás Perfecto Eso ya no toca la torre Y atacamos No, me he confundido No quería hacer eso, tío Me he liado A ver si lo mata ¿Lo mato? Vamos a defender Bien, anda Me lo va a tirar La fuerza de hechizo Y esa mierda Me la va a tirar Así que venga Va, va, va Va, va Ha gastado muchísimo el isir Ha gastado como 7 de el isir Tirándome ahí Todos los hechizos Ha tirado el tronco La flecha Y la bola de fuego Creo Si no he contado mal Lo ha tirado todo ahí Y digo Tenemos que ir a saquísimo Y ya está Me he confundido con las teclas de mierda No quería lanzar el montapuerco Quería lanzar el tornado Para sacar a su montapuerco Y a veces si una mayor paliza Pero bueno Eso lo que ha hecho es que se confiara Y ha empezado a lanzar todos los hechizos Yo me lo esperaba, de verdad Esperaba que iba a hacer eso Porque el tío se habrá puesto nervioso o algo Y la ha tirado a todos Así que bueno Mejor para mí, ¿no? Así que venga Nos quedan dos partidas Dos partidas Y no sé si con dos partidas subimos Creo que no, ¿eh? Vamos a ver Si no subimos con dos partidas Lo que haría sería en el próximo vídeo Subir o algo de eso O ya para el próximo vídeo estar subido O algo de eso No sé Contra gigante, ¿eh? Contra gigante estamos regular, ¿eh? Ya os lo digo Gigante mierda de eso Me cago en la leche Joder, qué mala suerte, coño Tira un tronco, tío Predictivo ahí Que le ha salido mejor que nada, tío En el mundo Mago eléctrico ¿Y qué hago yo contra el mago eléctrico? Este mazo es que me revienta muchísimo, tío No sé, no sé qué defender ya, ¿eh? Vale Vale, muerte esa, muerte esa Estamos mal, ¿eh? Estamos bastante, que bastante mal, tío Este mazo siempre me cuesta muchísimo, ¿eh? Si veo que me gana Lo que haré es Es dejarlo ya para el próximo vídeo, ¿vale? Esta vez el tronco no le sirve para nada Intentaré ya dejarlo para el próximo vídeo Intentar subir, ¿vale? Porque No creo que me vaya a dar Así que Tendríamos que defender nada más Pero defender es un poco arriesgado, nada más Contra ese mazo Muy difícil solamente defender Ahí está el mazo eléctrico No le doy Porque soy un parguela Pero bueno Más o menos defendido esto Ahora lo juntamos todo Para que el verdugo vaya haciéndole daño a todo Tiramos la bandilla ahora Que no le ha dado tiempo ni a salir Madre mía es la que me ha dado Por favor, matadlo Buena Tiene que gastar algo, ¿eh? Si no la tiene perdida, ¿eh? No, la he liado Vamos a coger esto para atrás Porque no tengo ganas Que me esté golpeando esa mierda Ahí Estamos, ¿vale? Defendemos Y ahora lo único que tengo que hacer Es Tirar una bola de fuego aquí Un tronco también Y esto alejarlo Ya está GG Buena partida Bien jugado Muy bien Bien jugado Buena partida Y ganamos otra Ganamos otra Dos coronitas más Guau No Con una más no subimos Así que Si gano esta Juego otra Juego otra Y a ver si podemos subir, ¿vale? Me gustaría subir A las 4.000 copas en el vídeo, ¿vale? Bueno, chavales Hemos perdido esta Vamos a jugar una más Lo dejamos con 3.950 Intentaré dejarlo, ¿vale? A ver si ahora no entramos en racha de derrota Si pierdo otra más Pues como hemos empezado, ¿no? Así que... No sé Voy a intentar ganar esta Y dejar todos los huecos llenos, ¿vale? Esta va a ser la última Si o si Pierdo o gane, ¿vale? Porque si entro en racha de derrotas Me tirteo Y empiezo a enfadarme Y todo eso Y no es No sé lo que hacer Mierda Debería haber tirado un Guau Ahora mismo se están viendo Muchísimos gigantes Pero muchísimos son Entre muchos y muchísimos Vale Tío, esa bruja Me ha reventado la torre Vamos a ver lo que puede tener Eso no me sirve Para defender Y eso es torre Torre Oh Lo ha defendido muy bien Bien jugado O sea Lo ha jugado tú también ¿Es torre? Es torre Es torre Así que vamos a empezar ya por el otro lado Él tiene que venir a por esa todavía Se ha rendido Lo ponemos delante Para que el verdugo lo golpea todo A la torre también Y ahí está Otra torre más No sé por qué se ríe, tío Uf Me ponen nervioso, eh Están riendo ahí Vale Tiramos montapuercos No sé si se va a dejar Si va a defender Está defendiendo Bueno, nada Si defiende Yo defiendo también Y así estamos Y así vemos Y así estamos Perfecto También lleva esa Vale Esa torre la podemos dar por perdida casi No Bueno, vamos a atacar por la otra Vamos a seguir atacando a nosotros Para que tenga aquí defendiendo todo Un poquito Ahí está Vale Vamos a ver tornado A ver tornado el tronco Tiene que gastar el Isil defendiendo Y así no lo tiene ahora para el ataque Que le quedan 30 segundos, eh Así que ya se puede dar prisa Tira lo que quiera Me da igual, eh Me da igual ganar por 3 que por 2 La verdad es que sí Así justo vamos a tener para el cofre de corona Así que va a ser un buen vídeo Hemos ganado algunas copillas Buena suerte me dice Vale Bien jugado Buena partida Y ya está Si cree que haya tenido buena suerte Y que no lo ha jugado bien Pues ya está Es que la ha jugado bastante mal La verdad es que la ha jugado bastante mal Más 31 Con 4 copas nos ponemos 3.955 Y creo que para el próximo Podré ya estar en 4.000 copas Y si no lo estoy Pues estaré más o menos por estas Y ya Ya intentaré subir Vale Aunque cuando suba a las 4.000 A lo mejor me quedo ahí un tiempo Y jugamos a 2 contra 2 Vale Así que venga Vamos a abrir este cofre Es que no quiero hacer los vídeos muy largos tampoco Pues después tardan muchísimo en subirse Y todas esas cosillas No sé si No me va a venir ni épica Por favor Es que llevo una mala racha Con todos los cofres Con todos eh No me toca legendaria Desde hace muchísimo Pero que muchísimo tiempo eh Así que espero que os haya gustado Like favorito Que lo apoyéis Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y decirme si queréis ver otro tipo de mazo de montapuerco Que tendré que ir practicando ¿Vale? Así que nada más Y nos vemos ya Con los desafíos de la Crown Champion Esta Que cuando yo haya subido este El desafío de la Crown Championship Pues cuando yo ya haya subido este vídeo Pues ya estará Estará en curso ¿No? Este desafío Así que Estaremos intentando Los 3 entradas gratuitas Y a ver que tal nos sale ¿No? Así que nada más Espero que os haya gustado Like favorito Y hasta el próximo Adiós